Cuando realizaron la maniobra real, nos manifestaron que eso era un déjà vu. Poder maniobrar un buque, un remolcador, una fragata o una lancha es posible gracias al simulador que tiene la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, aquí en Cartagena, que está al servicio del Gremio Marítimo y los futuros oficiales de la Armada de Colombia. Te invitamos a conocerla. Este es el Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación para las Actividades Marítimas. Lo que hacemos específicamente con los simuladores es, con un equipo multidisciplinario, recrear escenarios reales en la virtualidad para a partir de ello poder hacer prácticas para nuestros alumnos, para nuestros miembros de la Armada de Colombia y para todos los pilotos y prácticos del Gremio Marítimo. Tenemos un simulador de puente auxiliar, lo que nos permite simular allí una serie de buques, especialmente remolcadores, lanchas de interdicción. Allí podemos hacer también entrenamientos, podemos hacer simulaciones más pequeñas, depende de lo que se necesite. Y está finalmente este puente Full Vision donde estamos ubicados. Es un simulador de 300 grados que nos permite recrear en casi toda la extensión del visual de nuestros tripulantes. Además de que se vea el escenario real afuera, también se siente. Se sienten los movimientos de las olas, se sienten los truenos, se siente la lluvia y es donde al final podemos interactuar. Para nosotros es valioso por varios factores. El primero de ellos es porque aquí se forman los oficiales de la Armada de Colombia. Esta recreación de la realidad es fundamental para que nuestros alumnos, nuestros cadetes, se vayan apasionando con la vida en el mar, con las decisiones. También para nuestra flota. Estos simuladores les sirven para reentrenarse también cuando llevan mucho tiempo en mantenimiento, si necesitan otra vez adquirir esos performance adecuados para hacerse a la barra. No, realmente es muy, muy, muy cercano a la realidad. Y eso ya lo hemos experimentado con lo que manifiestan los usuarios del simulador. Es así como en el proyecto El Callao, una frase que yo creo que marcó muy bien el proyecto y el esfuerzo fue cuando realizaron la maniobra real, nos manifestaron que eso era un déjà vu. Lo hemos hecho tantas veces durante seis meses en diferentes condiciones que realmente cuando los señores espíritus maestros realizaron el desarrollo de la maniobra ya la tenían totalmente clara. Y eso es lo que buscamos, es tener una experiencia previa al desarrollo de esas maniobras que le permitan tener al tripulante herramientas suficientes para tomar decisiones ante situaciones de emergencia que se le pueden presentar. Gracias. 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 Gracias.